Por la Señora de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos catequistas, con mucha ilusión continúo con estas meditaciones sobre el nuevo directorio para la catequesis que nos regaló el Papa Francisco el 23 de marzo de 2020. Y hemos meditado la presentación y la introducción. Vamos a comenzar con el capítulo primero, con la primera parte, titulada la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Y el capítulo primero se llama la revelación y su transmisión. Es un capítulo largo, va desde el número 10 al 54, 44 números, y toca temas de introducción a la teología o temas de teología fundamental, porque el primer punto es sobre la revelación, el segundo sobre la fe, el tercero sobre la Iglesia y su misión evangelizadora, y la última, la nueva evangelización en el mundo actual. No creo que meditemos todo el capítulo, pero por lo menos vamos a tratar de avanzar con la mitad del capítulo. Entonces les decía que comienza a hablarnos de la revelación, Dios se ha manifestado, Dios ha manifestado su designio de salvación, algo que lo hizo por amor, algo que lo hizo gratuitamente, Dios no tenía obligación, por decirlo de alguna manera, de creer nada, de creer a nadie, tampoco tenía ninguna obligación de revelarse, y menos quizá de perdonar aquel pecado de nuestros padres Adán y Eva. Sin embargo, Dios desde el principio se comunica con su criatura, se comunica con los hombres, incluso continúa comunicándose, revelándose después de aquel pecado original. Es una iniciativa del amor de Dios, que está orientada a la comunión, esta revelación, que fue hecha con hechos y palabras, que llega a su culmen con la venida de Jesucristo. Dios tiene toda una pedagogía, toda una didáctica, su revelación va poco a poco, de hecho, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no tenemos muchas nociones de que Dios es uno, pero también es trino, tres personas, recién con la venida de Jesucristo, que es además el culmen de la revelación, y que termina esa revelación definitiva, con la muerte del viento apóstol. Vamos a agradecerle a nuestro Padre Dios, vamos a agradecerle al Señor Jesús, Espíritu Santo, que hayan querido comunicarse con el hombre, que hayan querido revelarse, revelarnos, que hayan querido mostrarnos también el camino, que hayan querido, sobre todo, la Trinidad, enviar al Verbo, la Palabra, la Segunda Persona de Santísima Trinidad, que efectivamente se manifestó y nos dio con palabras y obras, con señales, milagros, profecías, con su muerte y resurrección, con el envío del Espíritu de la Verdad, que completa la revelación, de cuántas gracias tenemos que dar a Dios, qué bueno es Dios, qué bueno todo lo que nos ha dado, qué bueno todo lo que nos ha regalado. Esta idea la cuenta el director y la pone en boca de San Juan Crisóstomo, en el número 13, cuando dice, el perdón de los pecados, la justicia, la santificación, la redención, la adopción de hijos de Dios, la herencia del cielo, la familiaridad con el Hijo de Dios, Dios, qué noticia más bella es esta, Dios en la tierra y el hombre en el cielo. Una noticia preciosa la que Dios nos revela, ese plan divino que, como dice el directorio, es un misterio de amor, que es revelación de verdad, de la verdad íntima de Dios como Trinidad, de la vocación de la persona a una vida filial en Cristo, ese plan divino que también es ofrenda de salvación, que conlleva la liberación del mal, del pecado, de la muerte, y que también es una llamada a reunir a la humanidad en la iglesia, en este presente, aquí, pero plenamente al final de los tiempos. Gracias, Jesús, por haberte hecho o no, hombre como nosotros. Gracias por anunciarnos tu evangelio, ese evangelio que nos invita a la conversión, el mensaje que nos invita a conocerte, a amarte, a identificarnos con vos. Gracias por este evangelio que nos invita a vivir ese mandamiento nuevo del amor, de amar al prójimo como vos nos amás. Gracias, Señor. Gracias, Señor, también por haber confiado en nosotros para invitarnos a llevar este evangelio. Recuerden como San Marcos habla de que proclamemos, proclamen el evangelio. O Mateo 28, justo antes de la ascensión del Señor de los Cielos, como si fuera su testamento, les dice a los apóstoles, y de alguna manera estábamos representados todos allí, bueno, vayan, vayan, prediquen el evangelio, y bauticen en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta verdad que también está en el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice Jesús, bueno, sean mis testigos. O Lucas que dice, bueno, hagan esto en memoria mía. En fin, una responsabilidad que aprovechamos para pedirte, Señor, que nos ayudes a agradecer esta invitación, y que nos ayudes a tomar conciencia de la importancia que tiene conocer tu mensaje, Señor, vivirlo y también llevarlo a los demás. El punto 2 de este capítulo habla de la fe, justamente la fe es acoger esa revelación divina, acoger ese mensaje, aceptar, creer en lo que Dios nos ha revelado. Y en ese sentido, nosotros creemos a Jesús y creemos en Jesús. Creemos a Jesús, que es aceptar su palabra, su testimonio, porque Él es veraz, Él es la verdad. Y también creemos en Jesús cuando nosotros acogemos personalmente y nos confiamos a Él. También esta aceptación, esta fe, implica dos dimensiones, que son el abandono confiado en Dios, que es la fidescua y la aceptación de lo que Él nos ha revelado, o la fidescua. Así que este don es un don sobrenatural, no lo podemos adquirir, digamos, por nuestro propio esfuerzo, es una virtud sobrenatural que le da Dios, que aprovechamos ahora para decirle como a Pedro, Señor, aumentanos la fe, ayudanos a que efectivamente esta fe también nos lleve a la transformación que vos nos pedís, esa conversión, esa metanoía, que también esta fe se manifieste en toda nuestra vida, como dice el directorio, en nuestra vida interior, de adoración y de acogida, de la voluntad divina, que se manifieste en esa participación activa en la misión de la iglesia, que se manifieste en la vida matrimonial, en la vida familiar, en el ejercicio de la vida profesional, en el desempeño de las actividades económicas y sociales. Nosotros somos hombres de fe en todo momento y en todo lugar. La fe no es un sombrero de quita y pon, que uno se lo pone cuando entra a misa y después se lo saca y ya no. La fe nos exige esa unidad de vida, esa unidad de vida. Una fe que no es irracional ni ciega, que está relacionada, que es complementaria con la fe, porque la razón no permite que la fe caiga en el fundamentalismo, en el fideísmo, y la fe también permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión coherente. Un gran don de la fe para vivirla, para fomentarla y para llevarla también, porque hay tanta gente que necesita conocer a Jesucristo y que necesita creer en Él, porque efectivamente en la medida que lo conozcan, que crean en Él, van a conseguir esa paz, esa alegría, esa felicidad, aquí en la Tierra y también el día de mañana, en el cielo, porque todos somos peregrinos y estamos de paso y de alguna manera esto es el paso intermedio para la vida con mayúsculas. Esta fe nos recuerda el lectorio, es un acto personal, pero también tiene un carácter relacional, comunitario, porque el cristiano nace en el seno de la iglesia y su fe es una participación de esa fe eclesial. Luego el número 3 nos habla de la transmisión, de la revelación por parte de la iglesia. Bueno, Jesucristo instituyó su iglesia, la que hizo en la iglesia de Cristo, la fundó, no fue una idea de los apóstoles, que se fue Jesucristo, dijeron, bueno, a ver, ¿qué hacemos ahora? ¿qué se fue Jesucristo? ¿qué hacemos para poder llevar su mensaje de salvación? Bueno, hagamos un club, pongámosle el nombre Iglesia, que podría haber sido, pero no fue así. Fue Jesucristo el que quiso fundar su iglesia, poniendo a Pedro como cabeza, a los apóstoles, con los pilares de la iglesia. Y quiso enviarles también Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, el Espíritu Santo, después de su ascensión, para reforzarlos justamente en la fe, y aquellos que habían sido temerosos, aquellos que habían huido. Bueno, ahora, con el Espíritu Santo no tienen miedo a nada, no tienen miedo a nadie, ni a la cárcel, ni a los sacerdotes, ni a las militas, ni a la prisión, ni al látigo, podemos aprovechar nosotros también para que el Espíritu Santo nos llene, que nos pegue fuego de su amor, que nos haga valientes, que tengamos esa parresía, como le decía el Papa Francisco, también, para vivir el Evangelio, para testimoniar el Evangelio, y para llevarlo, también, de palabra. y el Espíritu Santo, siembra la semilla de la palabra, despierta el deseo de lograr bien, prepara la recepción del Evangelio, y concede la fe. Por eso es bueno que le pidamos también al Espíritu Santo que conceda este don a tantas personas conocidas y queridas que no la tienen. Como les decía, los apóstoles recibieron de Jesús el mandato de ir, de predicar, y efectivamente eso es lo que hicieron, transmitieron todo lo que recibieron para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo, y luego los apóstoles dejaron a los obispos como sus sucesores, y le entregaron la función de magisterio, o sea, la función de enseñar, de enseñar las verdades de fe, de enseñar lo que Jesucristo nos dejó. Y esta transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se realizó de dos maneras. Por un lado, con la transmisión viva de la palabra de Dios, llamada también tradición, y con la sagrada escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. Por eso la tradición y la sagrada escritura están estrechamente unidas y relacionadas y ambas proceden de la misma fuente, que es la revelación de Jesucristo. Esta tradición no es un mero conjunto de doctrinas, sino una experiencia de fe. Y ella va creciendo, se consolida con los años, se desarrolla con el tiempo, se profundiza con la edad, agradezcamos también a Jesucristo que le haya dejado a la iglesia esta función de magisterio, de enseñar, porque ella justamente sostenida por el Espíritu Santo y dotada del carisma de la verdad, ejerce este oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios a la cual sirve. también recuerda el directorio que el magisterio cumple la tarea de guardar íntegramente la revelación, la palabra de Dios contenida en la tradición y en la Sagrada Escritura. El magisterio no es que esté sobre la palabra de Dios, sino que la sirve y justamente la enseña la iglesia en lo que ha recibido. Y bueno, y mediante la obra del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio, la iglesia transmite a todas las generaciones cuanto ha sido revelado por Cristo. Así que, qué privilegio que el Señor haya querido confiar en nosotros, porque nosotros todos los bautizados pertenecemos a la iglesia y porque todos los bautizados estamos llamados a llevar el mensaje del Evangelio. Por eso, qué bueno conocer muy bien la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, conocer muy bien la tradición para conocerla, para vivirla y para llevarlas. Nos dice el directorio que la iglesia escuchando la revelación la transmite en su doctrina, en su vida, en su culto, transmite a todas las generaciones como decíamos, todo lo que ella es, todo lo que cree, y ese mandato de evangelizar a todo el mundo constituye su misión esencial. evangelizar constituye la dicha y vocación de la iglesia, su identidad más profunda, ella existe para evangelizar, esta es su misión. Y la iglesia comienza por evangelizar a la comunidad de sus creyentes que tienen necesidad de escuchar lo que debe creer y las razones para esperar. evangelizar, en cambio, no es solo dar doctrina, sino, ante todo, hacer presente y usar a Jesucristo, Jesucristo que es una persona que vive. Nos cuenta algo que no sabía el directorio que cuando se habla de evangelización y cuando se habla de salvación, sobre todo, bueno, en occidente se utiliza el término salvación, en cambio, en oriente se habla de divinización, pero bueno, el hecho cierto es que todo hombre tiene que ser ipsecristo. ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? Para salvarnos, se repite en occidente. ¿Para que el hombre llegue a ser Dios? Afirme el oriente. O sea que es exactamente lo mismo. Son dos expresiones que son complementarias. Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser como Dios, como Dios lo ha querido, como Dios lo ha creado, es decir, para que sea imagen del Hijo, hombre salvado del mal y de la muerte, para participar de la misma naturaleza divina. Bueno, vamos a dejar acá esta meditación porque en la próxima comenzaremos a hablar del proceso de evangelización, del proceso también que supone la catequesis, que va del número 31 en adelante. Así que terminamos pidiéndole a la Santísima Virgen. Ella, de alguna manera, ese sábado santo era la única luz encendida cuando estaba en las tinieblas casi de la desesperación por parte de los apóstoles. Jesucristo estaba muerto, pero la iglesia estaba personificada en la Virgen que tenía la fe en la resurrección. y esa madre que después también le dio tanta fuerza a los apóstoles y que después justamente continuó siendo la madre de la iglesia y fortaleciendo a todos sus hijos. Bueno, le pedimos hoy que efectivamente nosotros que somos catequistas y volvamos a tomar conciencia de lo importante que es la revelación, la fe, la transmisión de esa revelación y evangelización. Te doy gracias a Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.